Presentamos el editorial, hoy titulado Manos a la Obra. El embajador de Israel en la República Dominicana, Daniel Virán, informó que hace alrededor de tres semanas su país presentó su interés en participar en la licitación para un muro tecnológico en la frontera dominico-haitiana. Israel tiene experiencia y tecnología de sobra, aparte de que la obra contaría con un sistema de financiamiento. Aseguró, Virán, que la mayoría de inversión quedará en el país y las compañías que trabajarán en el proyecto serán dominicanas, aunque la tecnología sea israelí. Asegura el embajador que una vez se instale todo ese sistema, se solucionaría el problema de la seguridad en la frontera. El muro tecnológico, como le llamo a Israel, si se inicia rápidamente podría estar listo en menos de dos años. Dijo que es mucho trabajo, pero que ya no hay que hacer estudios porque los últimos dos años se han hecho investigaciones muy profesionales en la frontera con expertos israelíes que conocen la materia y la solución y ya estamos listos, según dijo. Como el gobierno declaró de emergencia compras para muro fronterizo y se autorizó al Ministerio de Defensa a realizar las compras y contrataciones para la construcción y ya se han ejecutado 23 kilómetros del mismo, debemos aprovechar el tiempo y reforzar el pedazo construido y que se ponga la obra en manos expertas, como los israelistas. Antes de la cumbre que quieren algunos sectores para buscarle solución a la crisis haitiana, la seguridad en la frontera solo se puede conseguir con el muro y nadie como Israel para resolver el problema, porque saben de eso. Así que manos a la obra. Después se intentaría buscarle solución a los otros problemas haitianos, pero lo primero es lo primero. Hasta el próximo comentario.